De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento? ¿Cómo han sido nuestras palabras? ¿Han sido consecuentes en el hablar y en el actual? ¿Hemos sido ese ejemplo de vida positivo Para que vuelvan al camino del Señor Los que están alejados? ¿O ha sido ese ejemplo de vida Que los que están en el camino del Señor Mejor se van? ¿Y los que están fuera Menos quieren volver? ¿Ya? Yo creo que no, ¿no es cierto? Yo creo que de repente Porque así somos, o sea, si somos Estamos en el mundo Ah, somos humanos Nos caemos Los santos Siete veces al día Dice que, ah Se caían Puntían errores Ah ¿Qué significa que Que también hacían O hacían cositas que no debían Pero cuál era la diferencia Ellos inmediatamente reconocían Pedían perdón Y mejoraban Y iban saliendo adelante Así que nosotros lo mismo Si nos caemos No importa, hermana Cuántas veces nos caigamos Lo importante es que siempre Nos levantemos Siempre, siempre Y al momento Ojalá no pase Como dice el Señor Ahí en su palabra Que no pase la noche Si tú estás ahí enojado Has tenido algún encontrón Con tu hermano Con una persona Que no pase la noche enojado Que tu enojo Dice no pase la noche No dice que no te enojes Porque sabe que nos enojamos Pero nos pide Que no pase la noche Porque ahí dice No le demos Armas a Satanás Para Hundirnos más Así que ahí está El Señor sabe Sabe lo débiles que somos Por eso vino Por eso se queda en la Eucaristía Porque nos alimenta ¿Ya? Y veamos Hoy día Es un día bien especial Hoy día Es exaltación De la cruz Esta cruz maravillosa Que no es un amuleto Hermanos queridos Que no es algo Que dicen Oye mira Como está ahí Usted anda con el sacrificio Ahí como es posible Es como que yo anduve Con un cuchillo También ahí No hermanos queridos Esto a mí Es La alegría Esto hermanos queridos Esto es la resurrección Es la muestra de amor Más grande Que el Señor ha hecho Por eso Yo Yo creo que Todos los que tenemos Yo cuando la miro No es que digo Ay que terrible Mira No Gracias Señor Y cuando voy a hacer algo mal La miro y digo Señor Viste la vida por mí Para que yo fuera mejor Y me ayuda a en relarme ¿Ya? Entonces es Es nuestro signo Del cristiano El signo de triunfo No de muerte Porque pasó por la cruz Para resucitar Pagó ahí Con este amor Con esta cruz Pagó Tu salvación Mi salvación Me regaló La salvación Me regaló la vida Pero yo tengo que aceptarlo Yo tengo que recoger Ese regalo hermano ¿Ya? Y veamos a Corintios Porque aquí habla también Pablo El mismo Que nos explica bien En su palabra Que el Espíritu Santo Nos ilumina Y dice Como subtítulo En primera Corintios Uno Dieciocho Cristo crucificado Fuerza y sabiduría De Dios Y dice la palabra El mensaje de la cruz En efecto Es locura Para los que se pierden En cambio Para los que están En vías de salvación Es el poder de Dios Palabra Palabra de luz El mensaje de la cruz Es locura Para los que se pierden No Que les era Total Eso no creo Se pierden Porque no creen En eso En cambio Para los que estamos En vías de salvación Es el poder de Dios Esta cruz Es el poder de Dios Donde dice Venció la muerte Venció el mal Venció todo Pero para llegar Para llegar a la resurrección Hay que pasar Por el camino De la cruz Y el Señor dice Muy clarito ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz Y sígueme Pero es liviana Mi carga es ligera Así que Hoy día hermanos queridos Un homenaje Orgulloso De ser cristiano Y que la cruz Sea nuestro signo De la paz Del amor Y de la alegría De ser amados Por un ser Maravilloso Como es Cristo El Señor Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron A creer En él Y tomando A su amigo En camilla Emprendieron El camino Aquel Tienen puesta Toda su esperanza En el que dicen Es el Santo De Israel Recorriendo Valles Y montañas Van cantando Al amanecer El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana Y sana Los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana Los enfermos Se encontraron Con un mar De gente Todos quieren Ver al Señor Sin dudar Sin dudar Lo subieron Al techo Y lo rompieron Con la fuerza De su amor Jesucristo 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 Les quedó Mirando Tanta fe Tocó Su corazón Perdón Perdón Y sanó Aquel Postrado Y ahora Los cinco Van cantando Bajo el sol El Nazareno El Nazareno El Nazareno El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana Los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana Los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados El Nazareno Gracias por ver el video.